Ya estoy en el punto de... Bueno, les voy a mostrar la tarea, profe. Es esta, que aquí significa la historia es... La reina hace un dibujo que es de una naranja. Hace un dibujo que es una naranja... Bueno, realmente es una naranja roja, la pinta roja. Está muy feliz de hacerla y la pega en la pared de su casa. Bueno, esta es la tarea de... Bye, bye.